Si alguno se pregunta cómo conseguir el tambor de Gringe, el Espíritu de la Amazonía parte 2, es porque realmente ha leído mucho acerca del juego. El tapir, la cría de tapir, se consigue en 45W17Sur. Esta cría de tapir es la que nos va a desbloquear la posibilidad de hacer el tambor. Cuando lo desollamos, aparece la cría de tapir, la piel, en nuestro inventario. Con esta piel podremos hacer el tambor que encontraremos en la aldea, en la nueva aldea de este DLC que tenemos ahí a la izquierda. Como pueden ver, está para terminar de construir. Se construye con un tronco, con una liana y con la piel de cría de tapir. Sencillo, fácil para toda la familia, muchachos. Da 100 de confianza con la aldea y abre también la posibilidad de tener una conversación con el chamar. Les dejo un poco del directo, diviértanse y se les quiere. Chao, güey. Habla con el anciano, acerca el tambor. Centro, a ver. Bueno, 8. Listo, gringas. Este hay un rapsito. Le pongo el ritmo. A ver, a ver. Encuentra el lugar de la tragedia familiar y registralo. Habla con el anciano, acerca el tambor. Nada de lo confieses. La mierda está más desafinada que el putas. A ver, no es tan afinado. Afínalo. Afínalo este. Dale, pero esto está vaquera. A ver qué nos dice el anciano. Te he fabricado un tambor para el ritual leído. Seguro que te has equivocado de piel. Eso les gustará a los espíritus. Nadie ha visto al protector. Ah, pero el trabajo del ritual. ¿Cómo así? ¿Nos regañó? ¿Que nos equivocamos de piel? Que supuestamente hicimos una piel que no era. Entonces, ¿cuál hijo de puta piel era? ¿Quién sabe? Pero ganamos 100 de confianza, gringues. Oh, 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 y nada. Vale, 3 hectáreas de mierda. ¿Cuál era la real? ¿Cuál era la pinche? Ya, ush, parce. Estamos a una mincha. Estamos a 75 puntos. La teta en una pulga, podríamos decir. Sí, completamente de acuerdo.